¡Que llego! ¡Que llego! ¡No! 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 ¡Que llego! ¡Que gano! ¡Yey! 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 Aquí... Diosplay, en un nuevo gameplay de... Minecraft y hoy, chicos, estamos con Diego, con Athenix y con Víctor. Hola, chicos. Hola. Hola, 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 hola. ¡Miau! ¡Hola, Víctor! ¡Miau! 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 ¡Adiós! ¿Cómo que adiós? ¿Qué estás diciendo tú? ¡Que acabamos de empezar! ¡Ah! ¿Acabamos de empezar ahora? ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Mirad, chicos, lo que viene por delante! ¿Sabéis lo que es esto? Es una escala hasta la cima. Y hoy vamos a escalar una montaña de, por lo menos, 10.000 metros. ¡Uh! ¡Uh! ¡10.000! Y para lo chiquitito que soy yo, fijaros, fijaros qué grande se me hace. Esto es enorme. Así que, hoy, vale, chicos, vamos a escalar esto. Se puede trollear un poquito, se puede empujar, se pueden hacer... Menos romper... Ya está empujando el pesado este. Menos romper bloques, se puede hacer lo que queráis, ¿vale? Vale, vale, vale. Poneros aquí atrás, aquí atrás. ¡Eh, Víctor, que no se puede romper bloques! ¿Ah, no? ¡Ya ha pesado! ¡Ya ha pesado! ¡No! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Eh, eh, Simino! ¡Que no ha empezado! ¡Que no ha empezado! ¡Que no ha empezado! ¡Que empiezo a matar gente, eh! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Bien, bien ahí! ¡El Wenga me mueve ahora, eh! ¡Venga, muy bien! ¡Venga! ¡Ponte aquí atrás, Azenix! ¡Pero si te veo con forma de cabeza! ¿Por qué te has puesto de este tipo ahora? ¡Mirando a la pared! ¡Ahí, ahora sí, gato! ¡Mirando a la pared! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya empezamos! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Eso no vale, tío! ¡Uh! ¡No leches! ¡Eso no vale! ¡Eh! ¡Que no me empujéis! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No vale! ¡Una pena, Rius! ¡Eh! ¡Pero dejad de empujar! ¡Vale, un momentito! ¡Un momentito que esto me está causando a mi mal rollo, eh! ¡Una pena! ¡Pero por qué estáis empujando no empujando! ¡Que dejéis de poner bloques! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiera quitando un bloque! ¡Eh! 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 ¡Vale ya, hombre! ¡No! 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 A ver. ¡Se va a letro! ¡Ha sido tú! ¡Que ya está arriba de todo! ¡Míralo! ¡Que pesado! ¡No! ¡Yo no he sido! ¡Ponlo ya, pesado! ¡Demun cacas! ¡Pero que no puedo! ¡Pon ya el bloque! ¡Os voy a ganar! ¡Que he dicho que no vale romper bloques, leches! ¡Eh! ¡Pero, pero! ¡Que! ¡Os voy a ganar! Pues normal, haciendo trampas, normal que ganes No, no he hecho trampas, ¿eh? No, ¿qué va? Si que ha hecho, yo lo he visto No, 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 no he hecho Si hubiese hecho, lo diría ¡No! ¡No! Pues yo ya estoy llegando, y os voy a ganar a todos ¡No! ¡Maldita sea! Así, nos vamos a ganar a todos ¡Team! 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 ¡Vale! 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 ¡Team! Oye, Rius, ¿dónde estás? Pues, hombre, si esta gente me dejara avanzar Pues estaría mucho más arriba No, 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 Rius ¿Qué? Escucha, a mí en la escuela me enseñaron un truco ¿Sí? ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Gracias, Víctor! ¡Guau! ¡Qué rápido escalo! ¡Es el gallo también! ¡No, esto no vale! Es súper rápido Rius, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Es mega de rápido! ¡No, no! ¡Eso no vale, tramposo! ¡Eso no vale! ¡No, no! ¡Eso no vale! ¡Vaya hombre! ¡Víctor tramposín! ¡Joder! ¡Joder! Todo por culpa de... de... a Zenix, tío ¡Si! ¡Ay! ¡No! ¡Que me matara! ¡Siempre yo! ¡Vale! Pues ya está, no te preocupes ¡Ya te ayudo yo a bajar! ¡Diego! ¡Vaya hombre! ¡Vaya hombre! ¡Pero dejad haceros TP! ¡Pero que... ¡Si ya! ¡Eso no se puede hacer TP! ¡Ni romper bloques! ¡Si! ¡No se puede ya! ¡Hay que jugar bien, chicos! ¡Hay que jugar bien! ¡Que eso no se puede pasar! ¡Ni leval! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que tú no has llegado hasta aquí! ¡Que te bajes para abajo! ¡Que salgo! ¡Que llegue! ¡Que si llegue! ¡Que no! ¡Que no! ¡No llegaste! ¡Eh! ¡Diego no! ¡No! ¡Pero si te estás haciendo TP! ¡Que te acabo de pillar! ¡No! 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 ¡Que sale en el chat! ¡Que malos sois! ¡Eh! ¡Yo ya voy por arriba! ¡Estoy en la cima! ¡No! ¡Pero Kacinex se está quitando bloques! ¡Yo! ¡Ah pues! ¡Que trampas! ¿No? ¡Pero si yo estoy aquí! ¡Yo solo digo! ¡El próximo que quito un bloque os haga TP! ¡Está eliminado de la partida! ¡Vale! ¡Míralo! 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 ¡Rius! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Te te rere! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Abajo en todo! ¡Rius! ¡Rius! ¡Quita los bloques! ¡No puedo apostar! ¡Rius! ¡No! ¡No! ¡Voy fatal! ¡Porque alguien ha quitado bloques aquí! ¡Así! ¡Hemos puesto que es diferente! ¡No! ¡No has puesto! ¡Yo no puse nada! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Si no se puede llegar allí! ¡No! ¡No! ¡Verdad Rius! ¡No se puede! ¡Pero por que deja de hacerme TP ya! ¡Pesao! Es que tú y yo... ¡No, no! ¡Esto hay que coger aquí Rius! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Sí, sí! ¡Hay que ser team! ¡Hay que ser team! ¡Nosotros vamos en team! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va que te han puesto fino el fuego, ¿no? ¡Sí! ¡El fino fuego! ¡El fuego! ¡Y el fuego! ¡Y me pone un bug! ¡Fino, fino, filipino! ¡Fino, fino, filipino! ¡Mira! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces con tu vida, chaval? ¡Ay! ¡No! ¡Pero que deje de poner bloques! ¡Me cago en la leche ya, hombre! ¡Que eso no se puede! ¡Ya está! ¡Mátalo, Rius! ¡Que sepa lo que es bueno! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡A ver! ¡Hay que hacer algo! Rius, salta y te pego, ¿vale? ¡No! Pero salta y... ¡Eso, eso! ¡Así, así es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós conejo! ¡Adiós conejo! ¡Adiós conejo malo! ¡Conejo Batman! ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Bien, bien! ¡Qué fuerte estoy, eh! ¡Sí, sí! ¡De una colleja, eh! ¿Y esto qué? ¿Es un truquito del almendruco o qué? ¡Diego, Diego, Diego! ¡No! ¡Mande, mande, mande! ¡Las estrategias, sí, sí! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No será esto lo más troll del mundo, ¿no? ¡Oye! ¿Se pueden usar estrategias secretas? ¡Salta ríos, salta ríos! ¡No! ¡Vaya! ¡Te quema un poco! ¿Estrategias secretas o no? ¡Te veo ardiente! ¡Eh! ¿Pero cómo ha llegado esta? ¡Que dejéis de haceros TP ya, tramposos! ¡Pero yo no estoy haciendo TP! ¡Nada, oye! ¡Yo no hice TP! ¡Fíjate el chat! ¡Yo no hice TP! ¡Qué tramposo soy! ¡Yo no hice TP! ¡Ve, chat! ¡Yo no hice TP! ¡Sí, sí, sí! ¡Típico truco de borrar el TP en el chat! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡No se puede borrar! ¡Yo estaba aquí abajo con ustedes! ¡Que no! Trucos que me enseñaron a mí en la mili ¡Ojo, eh! ¡Ojo que empieza! ¡Que mili, que mili, que mili, que mili! ¡Ya! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Quémate, quémate! ¡Tume el fuego! ¡Eh! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me he quitado! ¡Pues te veo! ¡Me ves calentito! ¿O qué? ¡Sí, sí! ¡Me ves calentito! ¡Pues yo estoy regalando! ¡No! ¡Estoy calentito! ¡Ahora sí que estoy calentito! ¡Oye, Azenic! ¿Qué te gusta? ¿Nadar en el fuego o qué? ¡Eso, Azenic! ¿Qué te gusta? ¡No! ¡Ese es, ese es! ¡Ese es ultimate, Victor! ¡Mira, mira! ¡Qué como le gusta! ¡Ya está! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Es que no se puede pasar eso! ¡No! ¡No! ¡La Ryus! ¡No! 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 ¡Azenic! ¡Azenic! ¡Que me matas! ¡Azenic! ¡Es un tramposini! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Pero soy mejor que irte en parkour! ¡Ya! ¡Sí, sí! ¡Con trampas cualquiera! ¡Es que! ¡No se puede! 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 ¡Sé que suave! ¡Diego que udah empezale! ¡Diego! 刑' ¡Diego! ¡Soy un dragón! ¡Soy un dragón! ¡No lo pez, carita! ¡Vale! ¡Tiramos por aquí! ¡Hay muchos carteles! Y me está dando algo de mal rollo los cartelitos estos ¿eh? No te preocupes Tiramos para arriba Vamo' a ver ¡No te hagas TP de a mi Ryus! ¿A mí? ¡A ti! Que yo estoy mucho mas alto que tu ¿A si? Sería una pena que alguien te bajara Estoy a punto de ganar Estoy a punto de ganar Corre, está el huevo Sería una pena que llegase yo aquí Y te robas el lugar No Toma, toma, toma Sería una pena Toma lugar No, no, no Sí, sí, que llego Que llego No, no, no Que llego Vale, no he sido tramposo Hola Ya no quiero hablaros a ninguno Iros de aquí, de mi juego ¿Quién de no es mío? Con oro y todo He ganado Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, dejar un pedazo de like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros al canal de mis compañeros Que están en la descripción Sobre todo el de Diego Que se ha caído en mitad de la partida Y chao, chao Bacalao Adiós Y chao ¡Nooo! ¡Garrie! X ¡Garrie! ¡Agui ¡Garrie! ¡Garrie! ¡SUS việc! ¡Garrie! ¡Garrie! ¡Nooanne se ve del tonto